Suzuki Barranca Bermeja en este mes de julio trae para ustedes SOAT gratis en referencias seleccionadas y bonos de descuento hasta de 350 mil pesos. Barranca Bermeja este mes de julio traemos la super promoción de SOAT gratis en referencias de 150 centímetros cúbicos y bonos de descuentos especiales para que vengan por la motocicleta que más les guste. Con Suzuki Barranca Bermeja y sus aliados comerciales pueden obtener un aprobado de crédito en 15 minutos sin tanto papeleo, sin fiador, solamente con la cédula. Recuerden pueden solicitar su crédito con una buena vida crediticia y sin reportes negativos en centrales de riesgo. Y si llegan a tener algún reporte vengan con un familiar o amigo para que lleven la motocicleta que más les guste. También tenemos crédito directo en donde si eres propietario de un apartamento, casa o finca y cuentas con cuota inicial puedes llevar la motocicleta. Además Suzuki Barranca Bermeja en este mes de julio tiene disponible para entrega inmediata las referencias de motocicletas en alto cilindraje. Recuerden tenemos en disponibilidad inmediata motocicletas de alto cilindraje como la GSX-S750, la Bistron 650 y la Bistron 250. Son motocicletas de alto cilindraje diseñadas para personas que les gusta viajar y tener un excelente medio de transporte y cuentan con SOBAT gratis. Por supuesto también tenemos motocicletas automáticas, tenemos las señoriteras, tenemos motocicletas sport. Los invitamos a acercarse de lunes a viernes de 7 y media a 12 y de 2 a 6 o los sábados de 8 a 1 de la tarde los esperamos en nuestra sala de ventas. Recuerde que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta en la referencia y color que desee. Además de llevarse excelentes bonos de descuento por sus compras, recuerde que los pueden visitar frente al Parque Uribe Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja.